La patria, la gente patricia, trayendo antenas, para las policias, las eternidades que no hayan ganado, armas al hombro, guanar y malzar, por el blanco derecho, paso de volar, por el blanco derecho, paso de volar, con el chico, despierta por la derecha, alimento, caldones, llena en la derecha, el blanco derecho, a tiempo de ella. Los aplausos bien fuertes a los bailarines. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, grita santo y serenia, quien vive la patria, quien vive la voz, trayendo las redes, para el vencedor, a decir unidades, que voy a andar, a repasar otro, para desmarchar. Por el campo derecho, paso regular, por el campo derecho, paso regular, protección por la izquierda, por la derecha, al menos los aviones, enfrentan la derecha. ¡Galipo ideológico, guía abundante de Rafael Contaña!